Los historiadores no tienen el mejor de los conceptos de él. Se refiere duramente a Huáscar. Pero para muchos era el legítimo sucesor de Huayna Capac. Le da un poquito con par, la verdad. También hay pocos datos conocidos de él, como por ejemplo su encuentro con los españoles, o inclusive las reformas que pensaba ayer. Hoy en Hanan vamos a repasar la biografía de Huáscar. Acompáñenme a verlo. Esto es Hanan. Lo más probable es que su nacimiento se haya dado en Cusco, o cerca de Cusco, aproximadamente en el año 1505. Y lo sabemos por al menos un par de cronistas que detallan que era 5 años menor que Atahualpa. Su hermano, que como sabemos, también nos indican que falleció aproximadamente a los 30 años, como en 1532. Por lo tanto, las matemáticas nos llevan a concluir eso. Su lugar de nacimiento probablemente fue una provincia con el mismo nombre, porque también así nos reindica más de un cronista. Aunque otros detallan que era cusqueño. A lo mejor la provincia llamada Huáscar estaba cerca de Cusco. Y la etimología de su nombre hace referencia a una cadena de oro que habría fabricado su padre Huayna Capac como parte de las celebraciones del nacimiento de su querido hijo Huáscar. Cuando Huáscar tenía aproximadamente 8 años, Huayna Capac dejó la ciudad de Cusco definitivamente y se encaminó hacia sus conquistas del norte del Tahuantinsuyo, llevándose consigo a Atahualpa, de 13 años, y a la mamá de Huáscar, Raora Ogio. Como vicegobernador de Cusco quedaría el tío de Huayna Capac, Apo y Laquita, quien debía regir junto al pequeño Huáscar para que se forme en el arte de la administración y el buen gobierno mientras que dure su minoría de edad. Como explicamos en un anterior video, tras la muerte de Huayna Capac y una enredada sucesión, se definió finalmente a Huáscar como el legítimo doceavo inca, cuando tenía aproximadamente 20 años de edad. Una de las primeras tareas del gobierno de Huáscar fue la de recibir el cuerpo momificado de su padre en Cusco, el cual llegaba junto con una cantidad importante de prisioneros y botines obtenidos en las últimas campañas militares en el actual Ecuador y Colombia. De hecho, una de sus primeras ceremonias oficiales como inca, consistió en la recepción de todo este botín en la explanada del Coricancha, y el ritual de pisar a los prisioneros en ceremonia pública. Por esos días, a Huáscar le llamó mucho la atención la ausencia de su hermano en los funerales de Huayna Capac. En un anterior video, hemos explicado que esto se debía a que el mismo Atahualpa prometió nunca más volver a Cusco, tras su fracaso militar en el extremo norte del Tahuantinsuyo. La preocupación de Huáscar llegó al punto que interrogó bajo tortura a algunos de los nobles que habían traído consigo el cuerpo de Huayna Capac. Les preguntó sobre la ausencia de su hermano, y al no encontrar respuesta convincente, los mató. Raura Ogyo, la madre de Huáscar, y la hasta hoy considerada Koya o esposa principal de Huayna Capac, había intentado convencer a Huáscar de que no ejecutara tal atrocidad, pero no tuvo éxito. De hecho, como hemos mencionado, ella también había estado viviendo en Quito, y fue uno de los personajes que al llegar junto con la momia de Huayna Capac, sufrió insultos y cuestionamientos por parte de Huáscar. La ausencia de Atahualpa preocupaba en demasía a Huáscar, porque en vida había sido el hijo favorito de Huayna Capac, y porque fue designado sucesor antes que Huáscar, solo que rechazó el cargo en su momento. Atahualpa todavía tenía una poderosa influencia en los generales incas que operaban desde Quito, e incluso lideró ciertas campañas militares para apaciguar una que otra rebelión. Todo en el gobierno de Huáscar, y probablemente sus generales mostraban más ideatad y obediencia a él que a su propio Inca. Fuera de esas sospechas, hay que decirlo, Huáscar tenía en mente una reforma muy impopular, que le haría perder el apoyo de gran parte de la nobleza Inca, y es que, al ver los recursos que el Tahuantinsuyo destinaba a las panacas, y a la manutención de sus momias, quiso quitarles relevancia, bajo el lema de que había que gobernar para los vivos y no para los muertos. Quería restarle poder a las panacas reales. Y había otras razones por las que Huáscar no conseguía popularidad, como por ejemplo su distanciamiento de la dinastía Hanan, que era la dinastía a la que también pertenecía a Atahualpa, pero a la que habían pertenecido todos los incas desde Inca Roca, el sexto Inca, hasta el último. También comenzó a tener un acercamiento poco popular, especialmente para los ojos más chauvinistas de Cusco, con los jefes Cañaris, una nación que tuvo un intento de sublevación en el gobierno de Huayna Capa, y a la cual, por castigo, mandaron 15.000 Cañaris a la ciudad de Cusco, como rehenes, pero también con algunos jefes étnicos. Huáscar comenzó a tener acercamiento con estos jefes, y de hecho los incluyó en el Consejo Real. Algo que sería poco popular en cualquier país nacionalista. Y por cierto, los incas tenían mucho de nacionalistas, hasta casi supremacistas. Si nos lo podemos a pensar, eso es una medida muy poco popular en casi cualquier gobierno del mundo, inclusive en la actualidad. ¿Qué pensarían si es que el presidente comienza a tener asesores extranjeros, en su más cercano entorno? Y por cierto, lo de la dinastía Uri Nihanan, es como si el presidente comenzara a tener más acercamiento con el partido de la oposición, y no con los de su propio partido. Los desaciertos políticos, como los ya descritos, hicieron que miembros de la corte conspiren para deponerlo, y hacer que su hermano llamado Tito Atauche, sea el nuevo Inga. Aparentemente, su hermano no estaba involucrado en el plan, y de hecho mantuvo sus frecuentes visitas a Huáscar, pero este último, al enterarse de la conspiración, lo retuvo en su última visita, y lo asesinó junto con los que realmente conspiraron. Este fallido intento de golpe de estado, marcaría profundamente a Huáscar, quien convencería a ver enemigos donde no los hay, y quien además tomaría una posición mucho más defensiva respecto a todo, llegando a sospechar aún más de su ausente hermano Atahualpa. Tanto así, que encargó al conocido general Latok, y a su ejército, que lo traigan vivo de Zekito. De Zekito, Atahualpa no podía pasar por alto el asesinato de sus familiares, cuando llevaron la momia de Huayna Capajacuzco. Además, se había enterado que le llamaron traidor, que habían encargado a todo un ejército, a que lo lleven por la fuerza a Cusco. En todo este contexto de impopularidad de Huáscar, y afrentas hacia Atahualpa, los principales líderes militares en Quito, aconsejaron sublevarse, y autonombrarse Inca, cosa que terminó haciendo tras organizar sus ejércitos, y tomar la ciudad de Tumebamba, en Ecuador. No obstante, con eso no bastaba. Para los Incas de todo el Tahuantinsuyo, un verdadero Zapa Inca debía nombrarse en Cusco. De modo que lo de Tumebamba era solamente un símbolo, pero igual era una provocación muy directa hacia el legítimo Inca de la capital. Lo que siguió a esos sucesos, fue una serie de batallas entre los ejércitos de Atahualpa y de Huáscar. Ambos tenían orejones Incas en sus bandos, los de Atahualpa, eran orejones en actividad, que operaban hacía años desde Quito, y los de Huáscar, eran orejones que residían en la capital, probablemente no tan activos. Ambos tenían apoyo de diversas naciones del Tahuantinsuyo, como por ejemplo, los cañaris del sur de Ecuador, que apoyaban a Huáscar, probablemente por las órdenes que recibían de sus jefes residentes en Cusco, y amigos cercanos de Huáscar. En el desarrollo de los enfrentamientos, el general Atok sería tomado prisionero, luego interrogado, y finalmente matado de una manera cruel, pues le sacaron sus ojos y lo abandonaron así en un campo. Luego, los ejércitos de Atahualpa que lideraron Quisquis y Chalcuchima, tuvieron el encargo de tomar Cusco, mientras que Atahualpa avanzaría hacia la metrópoli con más calma. Quisquis y Chalcuchima acumularon muchas victorias, y cuando se acercaban a Cusco, después de uno que otro impase, llegaron a acercarse peligrosamente a la metrópoli. Huáscar, por su parte, consultó a unos oráculos, quienes le vaticinaron que si salía de la ciudad liderando a sus propios hombres, conseguiría la victoria, de modo que eso fue lo que hizo. Salió de Cusco en sus andas, liderando una de las tres divisiones que se dirigían a enfrentar a las fuerzas de Chalcuchima y Quisquis. En uno de estos enfrentamientos, Chalcuchima venció a una de las divisiones de Huáscar, y tras haber obtenido información valiosa de los vencidos, atacó a la división en la que Huáscar se encontraba y lo capturó. Huáscar, quien en medio del tumulto habría sido golpeado y herido, tuvo que quedarse así, pues Chalcuchima prohibió que reciba atención médica. Además, le quitó sus vestimentas reales, e hizo que se vista con ropa de un soldado común caído. Con su captura, comenzó el calvario de Huáscar. Primero lo llevaron a Kiwipay, cerca de Cusco, a ser interrogado junto con los principales miembros de las panacas, su madre y su esposa principal. Una vez hecho esto, se ahorcaron a todas las esposas de Huáscar, en postes que instalaron desde Cusco hacia Jaquín, Jahuana. También se asesinaron a todos los hijos que Huáscar tuvo, delante suyo. Y después de todas estas afrentas, los líderes de la ocupación prepararon el traslado de Huáscar hacia donde estaba Atahualpa, a que éste defina presencialmente su destino. De su traslado y custodia, se encargaría el general Kis Kis. En este traslado, Huáscar siguió siendo torturado y humillado. Se describe que le atravesaron sogas en sus clavículas, para llevarlo así. Sí, se indica también que le daban de beber y comer desperdicios humanos y animales. Esas fueron las duras condiciones en las que caminó descalzo Huáscar, el camino real de Cusco, hacia el norte. En este trayecto le llegaron las noticias de la captura de Atahualpa, y aunque al inicio hubo confusión, pues no se sabía si lo habían asesinado o no, al final se enteró que solamente estaba preso. Y por ello, Kis Kis continuó el traslado de Huáscar. En cierta parte del camino, Huáscar y Kis Kis se encontraron con una pequeña comitiva de españoles que iban de Cajamarca hacia Cusco, para supervisar el envío de oro y plata para el rescate de Atahualpa. A ellos les rogó por su rescate propio. Trató de hacerles entender que era el verdadero gobernante de esas tierras, y en su desesperación, les dijo que podía entregarles un mayor rescate del que su hermano estaba ofreciendo. No obstante, esta pequeña comitiva de españoles continuó su camino sin intervenir en la suerte de Huáscar, y es que tenían órdenes de cumplir la supervisión en Cusco, de modo que siguieron como buenos soldados. Tras ello, luego de algunos días, a Kis Kis le llegó la orden de Atahualpa de ejecutar a Huáscar, pues las noticias de él habían llegado a los españoles, y comenzaron a mostrar interés en conocerlo. Huáscar murió en algún punto de su traslado de Cusco hacia Cajamarca. Las crónicas varían, lo más probable es que se haya dado cerca al actual departamento de Ancash o de Cajamarca. Su cuerpo fue desaparecido en un río, sin tener ningún ritual de momificación inca. Fue así el trágico final de Huáscar, marcando el final del penúltimo inca. Les agradezco por haber visto este video de Hanan, les pido que por favor ayuden a compartir este proyecto cultural, que le den me gusta al video y que se suscriban al canal. Muchas gracias por ver Hanan. Hasta pronto. ¡Gracias!